¡Suscríbete! 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 Yo soy sangre en esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, de celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre en esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta, de celeste y blanco. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre en esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, de celeste y blanco tengo el corazón. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste y blanco, ser feliz a veces cuesta. Gracias.